El Prado del Siglo XXI El Museo del Prado, una de las instituciones culturales más importantes de España y del mundo, ha experimentado significativas transformaciones en nuestro siglo, modernizándose y consolidándose como un referente global en el ámbito museístico. Estas transformaciones han sido clave para mantener su relevancia y atractivo en una era donde la tecnología y las nuevas formas de interacción cultural juegan un importante papel. Una de las principales iniciativas ha sido la ampliación y renovación de sus instalaciones. En 2007 se inauguró la ampliación diseñada por el arquitecto Rafael Moneo, que añadió más de 22.000 metros cuadrados al museo. Esta expansión permitió no sólo aumentar el espacio expositivo, sino también mejorar las áreas de servicios y los espacios destinados a exposiciones temporales, almacenamiento de colecciones y servicios educativos. La ampliación incluyó la rehabilitación del claustro de los Jerónimos, integrado de manera armoniosa con la estructura original del museo. El Prado ha abrazado la digitalización como una herramienta para ampliar su alcance y accesibilidad. Se han digitalizado miles de obras, que ahora están disponibles en línea para estudiosos y amantes del arte de todo el mundo. Esta iniciativa no sólo democratiza el acceso a las colecciones, sino que también facilita la conservación de las obras, ya que se reduce la necesidad de manipulación física. Además, se han desarrollado aplicaciones y recorridos virtuales que permiten una experiencia interactiva y educativa. También ha intensificado sus esfuerzos en la educación y la inclusión. Se han implementado numerosos programas educativos para todas las edades. Estos programas buscan no sólo educar tanto sobre la historia del arte como sobre el patrimonio cultural. Asimismo, el museo ha trabajado en iniciativas de inclusión, ofreciendo actividades y recursos adaptados para personas con discapacidad. La institución ha incrementado su presencia y prestigio internacional a través de exposiciones temporales y colaboraciones con otras instituciones de renombre mundial. Estas colaboraciones han permitido traer al Prado exposiciones itinerantes de gran relevancia y, a su vez, compartir su impresionante colección con otros museos globales. Este intercambio cultural enriquece tanto a los visitantes de este museo como de otras instituciones colaboradoras. En línea con las tendencias globales, el Prado ha adoptado políticas de sostenibilidad y conservación que buscan minimizar el impacto ambiental de sus operaciones. Se han implementado sistemas de eficiencia energética y gestión de recursos, y se promueven prácticas sostenibles en todas sus áreas. Estos esfuerzos aseguran que no sólo preserve el arte y la cultura para las generaciones futuras, sino que lo haga contribuyendo al bienestar del planeta.